...me llamo María José Soto, tengo 57 años y tengo cáncer de mama... ...me llamo Maribel Aparicio, tengo 54 años y tengo cáncer de mama... ...porque me lo noté yo misma, me noté en el pecho izquierdo como un... ...al principio creía que era como una picadura de mosquitos... ...un bultito ahí durito que no se quitaba y a los dos o tres días digo... ...y esta picadura no se me termina a mí de quitar". "...pues mira fui a hacerme una mamografía aquí en el coche... ...que yo la primera vez que había ido siempre había ido a Marqué de Parada... ...y me lo hicieron y como al medio por ahí me dijeron que... ...que me tenía que hacer una ecografía unilateral". "...y me dijeron de hacerme una mastectomía desde primera hora... ...porque al ser multicéntrico que había dos bultitos... ...dice se va a volver probablemente a reproducir". "...y después me volvieron a hacer una... ...como una prueba de sacarme de eso... ...y nada, eso fue un jueves y el lunes me llamaron y ya me dijeron que tenía cáncer". "...y desde 2010 pues llevo luchando con esto porque la verdad es que yo sí he tenido... ...sucesivas prácticamente todos los años... ...recaída, he tenido muchísimos tratamientos... ...he estado en dos ensayos clínicos... ...que se los recomiendo a todo el mundo". "...que de hecho me operaron con un marcado para que se sabía dónde estaba... ...y estuve ingresada creo que fueron tres días, me quitaron ganglio también... ...y después pues me dieron la radio... ...y cuando ya terminé con la... ...un poquito antes de la radio me mandaron el letrosol... ...y la verdad el letrosol no me ha sentado muy bien". "...hay que luchar, poner una de su parte... ...y confiar en la ciencia... ...yo tengo una fe ciega en mi oncólogo... ...que eso yo creo que también es muy importante... ...confío muchísimo en su criterio, en todo lo que me dice". "...pero vamos que de esto se sale y que la gente confíe en ello... ...que no es como antiguamente que... ...que decían se había muerto una cosa mala... ...que ahora gracias a Dios... ...tenemos buenos médicos, buenos tratamientos y ya está". "...y además si tú estás bien... ...y tu familia te ve bien, van a estar ellos bien... ...entonces hay que hacerlo por una misma... ...hay que intentar superarse y..." "...pues nada que esto tiene cura... ...que hay un personal estupendo de cáncer... ...de médico, enfermera, de las asociaciones... ...de la familia, de todo, gracias a Dios se sale". "...y buscarse actividades eso, que las asociaciones... ...pues que te apoyen, que te aporten... ...que te hagan distraerte y abrirte un poquito". "...y te ayudan muchísimo... ...y las compañeras que también más o menos tienen... ...sino una cosa u otra, pues nos apoyan mutuamente". "...porque abajo no te puedes quedar, vamos... ...por ti misma, no ya porque la gente dice... ...por tus hijos, hombre, por tus hijos, por tu familia, por tu pareja... ...pero principalmente por ti misma". "...y te ayudan mucho, por tu familia, por tu familia, por tus hijos... ...y te ayudan mucho, por tu familia, por tu familia, por tu familia... Gracias.